Noticia de último minuto que cambiará por completo la generación de imágenes de calidad gracias a la inteligencia artificial. Acaba de salir StableDiffusion XL, una nueva forma de trabajar con esta poderosa plataforma. En este video te explicaré cómo puedes probarla de una manera sencilla. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Con StableDiffusion XL podrás generar imágenes con prompts más breves y con buena calidad, e inclusive puedes agregar palabras dentro de las imágenes. Este nuevo modelo significa un avance importante en la composición de imágenes, mejorando el realismo dentro de ellas, así como mejorar rostros, la distribución del cuerpo, las manos y otros aspectos. Ahora podrás crear imágenes más realistas en pocos pasos. La herramienta que usaremos para generar imágenes será ClipDrop. Por el momento puedes probarlo de manera gratuita y explorar el poder de StableDiffusion XL. La web ya muestra resultados relevantes. Mira todo estos ejemplos, se ven geniales. Entramos a StableDiffusion XL, arriba hay un link directo. Mi primer prompt siempre será, un inca disfrazado de Batman. En mis otros videos ya he hecho varios ejemplos con esta idea. Y esta vez vamos a probar el resultado realista. La plataforma genera 4 imágenes. Y estas serían. ¡Wow! Me he quedado sorprendido. Se ven como fotografías en verdad. Mira la calidad de las imágenes, el fondo, como si de verdad un inca estuviera disfrazado. Ahora, al hacerle clic, te saldrá la opción de descargarlo en HD. Solo debemos esperar que termine el proceso. Y ya está. Descargamos. ¿Qué te parece? Ahora vamos a probar uno de los ejemplos más complicados. Generar una imagen de una mano. Esta vez vamos a crear una mano dibujada, con anatomía perfecta. Esperamos. Salió muy bien. Parece tomado de un libro de medicina. Descargamos esta imagen. En estos momentos vamos a crear algo más complejo. Un león leyendo un libro en su sala. En este lo usaremos fotografía. Y generamos. Acá aparecen las cuatro imágenes. Efectivamente salió un león que posiblemente está leyendo. Pero no es tan realista la composición. Así que ajustamos más. Ahora escribiré que el león está sosteniendo un libro rojo entre sus manos. Y listo. Estos son los cuatro ejemplos. Hay dos que están muy geniales. Las descargamos. Han quedado perfectas. ¿Cómo sería la imagen de un zombie modelo en la calle? No te preocupes, pues tan solo describe la idea y listo. Elijo el modo Cinematic. Y listo. Acá tienes cuatro imágenes. Y yo creo que todas sobresalen. ¿Cuál te gusta a ti? Nos ponemos más filosóficos e imaginaré la mano de Dios tocando el sol en un universo oscuro con colores negros y morados. Usaré el modo Fantastic Art. Y estas son las imágenes. Estas manos están raras. Así que ajustamos más el Prom. Y listo. Tenemos este resultado. Me quedaré con estas. ¿Cómo se vería el título de este libro? ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Pues aquí tienes estas imágenes. En estilo anime. Super profesional el resultado. Y no tuve que generar un Prom muy largo. Por último, vamos a probar una de las cosas más complejas. Escribir en un cartel de carretera un texto que diga Be careful. Esperamos unos segundos y acá lo tenemos. Me quedaré con esta imagen. Se ve muy buena. Sigue creando y testeando. Ahora sí, podemos decir que estamos ante un resultado muy poderoso. En los próximos días tendremos más noticias al respecto. De hecho, aquí en Emilius VGS vamos a generar más tutoriales al respecto. Así que suscríbete y déjame un buen like. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.